Vale chicos, tenemos nueva tienda el día de hoy, 26 de diciembre, 26 de diciembre chicos, tenemos nueva tiendita y bueno, tenemos por lo pronto, sube la música, los bailes no se han movido, recuerden si desean apoyarme con cualquier comprita, ya sea de pavos, de skin o de cualquier cosita de la tienda, si utilizan mi código de creador que es xdreamy me ayudarían bastante, no olviden dejar su likecito y una suscripción y un comentario también en el video que eso me ayuda bastante. Bueno, lo de sube la música, se mantiene, sube la música, se mantiene, sube la música, se mantiene, enviado a la bóveda hace un año, ojito, ojito, ojito que tenemos, ojito, ojito lo que tenemos por acá, tenemos al pulverizador pantanal, vale, tenemos al pulverizador pantanal capítulo 2, temporada 3, con dos estilos que me parece guay. Me parece guay, que más tenemos por aquí, ojito, tenemos su pico, rebanapántanos, con dos estilos también por aquí, vale, vamos a ver que más hay, tenemos un envoltorio que se llama escama embarrada, tenemos al arrastrero del agujero, 1200 pavos, ese skin capítulo 2, temporada 3, vale, que más tenemos, tenemos, bueno, su gancho, 800 pavitos. Tenemos, ojito, el baile rociador, tenemos el baile rociador, chicos, en tienda, tenemos el baile rociador en tienda, que más tenemos por acá abajo. Vamos a ver que más hay, tenemos al skin de sombra, ojito, sombra renegada, capítulo 2, temporada 2, que viene con tres estilos que me parece muy guapa, ¿no? Está muy guapa la tiendita, chicos, está muy, 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 muy guapa. Hasta el momento, 10 de 10, ¿eh? Hasta el momento, 10 de 10 de la tiendita, tenemos a su, bueno, su pico, hacha, temporada 6 también, una mochilita, 200 pavitos, tenemos a la dominadora, 800 pavos, temporada 1, temporada 1, chicos, que más tenemos por aquí. Tenemos al mondadientes, ¿qué es esto, amigo? Ojito a este pico, ¿eh? Ojito a este pico, mondadientes, 800 pavos. Tenemos también al envoltorio de racha en espiral, que está muy guapo, miren el envoltorio, ¿eh? Miren el envoltorio, chicos, muy guapo, ¿eh? Muy guapo. ¿Qué más tenemos? Tenemos al hombre Diana, capítulo 2, temporada 2, ¿vale? Está muy guapo también. Y tenemos por aquí, ojito, tenemos al interceptor, skin de interceptor, capítulo 2, temporada 2 también, ¿vale? Circuito de plasma, 800 pavos, microchips, un envoltorio GOT, 500 pavitos, de skin de estilo libre, temporada 10, que te viene con doble estilo. ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos la mochilita de emperatriz a mil pavos. Es la mochila más cara que he visto hasta el momento. Hasta el momento, de verdad, en todo el tiempo que llevo reaccionando a la tienda, ¿vale? Es la skin más cara que he visto. Perdón, sí, la skin más cara. De ahí tenemos al gesto de vivaz, temporada 5. Y al brillo gélido de 500 pavitos. También tenemos a la carta cambiante, 500 pavitos. Y nada más de indestacado, tenemos al lote de sigilo nevado. 4 skin por el precio de 2.000 pavitos. De ahí tenemos 4 skin también versión hombre, 2.000 pavitos también por aquí. De ahí tenemos las skins en solitario, que cada una te vale 800 pavos. Vale cada una 800 pavitos. De ahí tenemos al lote de kira, 1.700 pavos. Vale, ya conocemos al lote de kira, dos estilos. ¿Qué más tenemos por aquí? Nada más me parece, ¿no? Bueno, la skin en solitario, 1.200 pavitos. Tenemos a Sobortina, punto de ruta, 1.200 pavos. Este skin got, ¿eh? Este skin es got. 1.200 pavos al skin de punto de ruta. De ahí está el gesto de quiero mover el bote. 500 pavos. Perno azul. Temporada 10.800 pavos. El gesto de pasos finos, 800 pavitos. Y el gesto de al agua patos de la temporada pasada, que también ha regresado a tienda. De ahí me parece que lo del resto se mantiene exacto. ¿Vale? Ahorita voy a... A ver, sí. El resto se mantiene exacto. Recuerden chicos, por favor, utilizar el código XDream en la tienda si van a realizar alguna compra. Ya saben que eso me apoya bastante. ¿Vale? Me apoya bastante, bastante, bastante. Gracias por ver el video.